Se ha perdido como un estrella a jugar Con el dolor de sufrir Mi vida se me ha vuelto a tocar Tengo el alma ya una roja Y mi corazón partido Que tú comprendas Como yo lo he comprendido Que nuestro amor se ha perdido Como un estrella a jugar Con el dolor de sufrir Mi vida se me ha vuelto a tocar Que mi alma ya una roja Y mi corazón partido Que nuestro amor se me ha vuelto a tocar Y mi corazón partido Que nuestro amor se ha perdido Como un estrella a jugar ¡Ajá!